Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast. Tantas veces que había escuchado ese discurso de que no hay que dejarse robar la energía ni quitar la tranquilidad, y al parecer en estos días se me olvidó. No sé cómo explicarles lo tóxico que puede ser para la mente dejarse contaminar de algo que no le hace bien, y es que sin duda somos unas esponjas tan poderosas que absorbemos todo lo que nos llega, o más bien lo que permitimos que nos llegue. ¿Qué ocurrió? Estaba yo muy tranquilita en mi casa y de repente me metí a revisar mis redes sociales. Benditas redes sociales si es que están cargadas de todo tipo de contenido, y como yo sí soy de las que revisa los mensajes internos, no lo respondo todo, pero trato de leerlos siempre, pues me encontré con algo que realmente me sacó de casillas. No voy a entrar en detalles innecesarios porque no vienen al caso, pero lo que sí les voy a contar es que esta vaina me drenó de una manera que ustedes no se imaginan. Porque claro, yo tengo algo que no sé si sea una virtud o un defecto, pero suelo ser como muy trascendental con casi todas las cosas que me ocurren, y cuando sé que alguna acción mía le puede generar problemas a alguien, así sea de manera indirecta, yo sufro como ustedes no se alcanzan a imaginar. Y lo que me pasó fue algo más o menos así. Me puse de redentora, de buena samaritana, a recomendar un emprendimiento en mis redes sociales, y luego me enteré que la dueña de esta marca hizo estragos con las seguidoras mías que se convirtieron en clientas de su marca. Mejor dicho, esto fue una locura. Obviamente, y aunque no era mi culpa, pues yo estaba en el medio, el hecho de enterarme que me habían cogido de títere para irrespetar y abusar de la buena fe de muchas personas, pues me molestó. Y no fue que solo me enojara y ya. Como les dije, yo soy muy trascendental, entonces cometí el error de hablar, no sé si con todas las afectadas, pero sí con varias, y a medida que me iban contando su mala experiencia con esta marca que yo recomendé, pues me iba como cargando y llenando y llenando de cosas negativas por dentro hasta que terminé agotadísima. Y seguramente esto es una pendejada comparada con cosas realmente graves y preocupantes que le puedan ocurrir a uno en la vida, pero el problema no era la situación en sí misma, sino la forma en que yo reaccionaba. El problema no es lo que ocurre, sino cómo me comporto con esto que me ocurre. Y el peor problema es que casi siempre me pasa lo mismo. Y es que no logro manejar ciertas cosas desde la distancia, es decir, no logro como prestarles atención, pero dejándolas en el lugar donde corresponden, o sea, en el exterior, fuera de mí, sino que las traigo dentro de mí, las cojo para mí y las descargo en mí. Y el bajonazo de energía es realmente desgastante. Y quise poner este caso como un ejemplo, o más bien como un llamado de atención para mí y para ustedes, porque después de que pasaron los días y analicé la situación con calma, porque además fue muy insignificante, llegué a la conclusión de que uno no se puede dejar robar la energía por nada ni por nadie. Y cuando digo nadie, estoy hablando de personas, porque no vamos a negar que en el mundo hay personas que parece que tuvieran la profesión de robar energía. Y aunque no me he topado con muchas, las pocas que he conocido las percibo desde la distancia. Y es probable que hayas experimentado algo similar, pero vamos a revisarlo. ¿Te ha pasado que te presentan a una persona y no necesitas compartir mucho con ella, sino que con solo darle la mano y tenerla cerquita por unos minutos, es suficiente para quedar como sin pila, sin batería? ¿O te ha ocurrido que comienzas a tener cercanía con alguien, ya sea para un asunto de negocios o una amistad, y cada vez que entras en contacto con esa persona, te cuenta sus problemas, te descarga todo su estrés y su negatividad, hasta el punto que cuando regresas a tu casa, el agotamiento que sientes es impresionante? Bueno, pues esas personas son vampiros energéticos, y cumplen la misma función de extraer y chupar, pero no la sangre, sino algo más complicado, y es tu energía. Y no creas que es necesario tener una mala relación con una persona para que se convierta en un vampiro energético tuyo, porque como te conté, puede tratarse de alguien que acabas de conocer y conecta contigo como una esponja, y sin haber tenido ningún conflicto, te descargan las baterías. Para no ir más lejos, te puedo poner el ejemplo de mi novio. Él es quiropráctico, se dedica a todo lo que tiene que ver con el cuidado de la columna y las articulaciones, y dentro de su profesión es absolutamente necesario tener contacto físico con sus pacientes, porque cada vez que va a hacer un ajuste quiropráctico, una de las técnicas requiere abrazar a la persona tratada. Y vean, si hay una forma poderosísima para transmitirse la energía, es así, por medio de los abrazos, por medio del contacto. No en vano hay muchas personas que tienen el don de la sanación a través del contacto, porque cuando uno toca a una persona, cuando uno abraza a una persona, cuando uno acaricia a una persona, inmediatamente le transmite y además recibe su energía. Y si lo que hay del otro lado es un vampiro energético, ya se podrán imaginar el bajonazo tan terrible. Pero bueno, volviendo al tema de mi novio, ya les dije su profesión, y aunque suene increíble, atiende diariamente un promedio de 30 a 40 pacientes. Entonces, ¿ustedes alcanzan a imaginar lo que es abrazar a 40 personas por día? Eso es un montón de intercambio de energía. Pero no solo abrazarlas, sino además escucharlas, darse cuenta de su estrés, sus dolores de espalda y de paso sus problemas, porque es absolutamente normal que cuando uno acude a donde un profesional de la salud, lo que más le cuenta son sus problemas. Así que calculen toda esta energía que va y que viene con este hombre y sus pacientes diariamente. Pero miren que es muy chistoso este tema de la energía, porque si bien él llega muy agotado a su casa cuando termina la jornada laboral, hay días específicos donde la energía no le da ni para pararse de la cama. Y es en serio, he llegado a ver a este hombre al borde del agotamiento físico y el desánimo en un par de momentos puntuales. Y no voy a decir que es por carga laboral, porque ese flujo de pacientes es algo normal que él maneja desde hace muchos años. Con decirles que una de las veces que lo vi rendido y sin ánimos de nada, había atendido menos pacientes que los días anteriores. Así que descartamos la posibilidad de un cansancio extremo por exceso de trabajo. Lo que más bien se me vino a la mente en ese momento fue el tema de la mala energía de algunas personas. Mejor dicho, ¿quién sabe con qué vampiro energético se había topado en consulta, que con sólo tener contacto físico en unos minutos durante una cita, pues era suficiente para quedar drenado y con agotamiento no sólo físico, sino también mental. Y a eso me refiero con los vampiros energéticos. Y podemos rodearnos de muchos de ellos en nuestra cotidianidad. Sólo que, a diferencia de mi novio, que él tiene una labor muy complicada en la que sí o sí tiene que escuchar problemas y de paso convertirse en el foco de desahogo y desestrés de muchos, pues afortunadamente es una profesión muy bonita que la ama y disfruta y que funciona de esa manera. Pero en el caso de uno que no está en la obligación de ser el foco de desahogo de nadie, hay que tener la capacidad de poner freno a este tipo de personas que vienen a robar la energía porque al final lo único que hacen es eso, contaminarte, absorberte y seguir con sus vidas mientras uno queda con un cansancio físico y mental que lo vuelve a uno hasta improductivo. Y quise hablar de esto porque ustedes no se imaginan la cantidad de días que yo perdí dándole vueltas en mi cabeza a esa pendejada con aquella persona que les mencioné al principio porque le permití meterse tanto en mi intimidad que cuando menos pensé hasta logró quitarme el sueño en un par de días porque no le puse freno. Y no estoy diciendo que le tenía que poner freno a esa persona directamente, sino a mí, a la situación, a ese permiso que le estaba dando a un problema o a un inconveniente muy pequeñito de dañarme el día. A ese permiso que a veces le damos a los problemas de robarnos la paz y la tranquilidad de una bonita semana y de verdad que no es necesario. No es necesario arruinar, por ejemplo, un momento en familia por algo que al final tiene solución. Mucho menos es necesario negarnos la oportunidad de compartir con un ser querido, o con nuestros amigos, porque en determinado momento llegó un problemita externo o una persona a la que le dimos el poder de arruinarnos el ratico. Tan bonita que es la vida y tan cortico que es el tiempo como para uno estarle dando poder a situaciones y personas que solo vienen a dañarnos el momento. Así que hay que estar alertas cuando sintamos esos bajonazos fuertes de energía que normalmente ocurren cuando entablamos relaciones con determinadas personas porque si la cosa es repetitiva puede incluso afectarse nuestra salud mental. Y ojo con las relaciones de pareja porque hay quienes no se han dado cuenta que el vampiro energético lo tienen respirando en la nuca y es por él o por ella que no fluyen en nada de lo que tienen planeado. Por ahí encontré un artículo que habla sobre los vampiros energéticos y decía lo siguiente y se los voy a compartir. Lo conoces, conectas, te relajas, bajas la guardia y quizá lo dejas entrar en tu vida más de lo que habías permitido a nadie pero cuando menos piensas te clavó los colmillos.